¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hemos venido antes de comer y hemos dicho, flipa lo que renta, comemos y venimos. Estábamos comiendo y estábamos hablando de, bueno, para comemos, vamos a la discoteca. Y nos dice el camarero, ¿qué sois de obra? Somos tremenda obra de arte. Y digo, ¿de obra? ¿Cómo que de obra? Dicen, claro, porque estoy escuchando aquelas de la discoteca, no sé qué. Y digo, no, 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 nada, de obra, tal. Dice, ¿no? ¿Y cómo que una discoteca ahora a las 3 de la tarde? Y le digo, no, que hacemos parkour, ¿sabes lo que? Dice, sí, sí. Pero, digamos, con lo mismo no sé a lo que es. Digo, nada, pues eso. Dice, pero, guay. Dice, pues, es que al dueño de la discoteca que hay aquí no le hace gracia la gente entre. Y, pues ya, pues ya imagino, la verdad. Pero bueno, como nosotros estamos con buena fe, ¿verdad, José? Llevo un rato sin escucharte. Me encanta. Espero que tú que estés viendo este vídeo me hayas escuchado. ¿Qué has dicho? He comentado que Camel ha dicho que no le hace gracia al dueño, la gente que viene aquí. Pero que nosotros venimos de buena fe. Sí, nosotros venimos a arreglar la obra de la discoteca. A ver si la podemos reactivar y hacer una discoteca LR aquí en mitad de la carretera. ¿Qué es lo que pasa? Que al decir, ah, el dueño se cabrea cuando entra la gente, es que conoce al dueño. Entonces, lo mismo, ha llamado. Porque ahora lo que ha pasado es que había que aquí cruzar una línea continua para entrar. Y teníamos un coche delante que ha querido hacer el amago. Ha hecho como así, nos ha metido a regular. Súper raro. Porque aquí, ya miras tú quién viene aquí. Y ese coche ha hecho el amago de venir. Paradisia. Interesante. Ojalá, ojalá que venga. Tengo una deja hoja. Ya lo estoy invocando, ¿eh? ¿Ya quieres pelea? Siempre que yo lo voy a hacer, esas pasan cosas. Pasan cosas. Bueno, vamos a entrar de buena fe. A ver si entramos por la mano. Que nos pille dentro, ¿no? Porque si nos pille la puerta, un poco rancio. Uy, perdón. Vámonos. ¡Ole ahí! ¡Team sudadera! ¿Cómo es el team chicle? ¿Sabes lo que pasa? Como yo tengo un poquito de azul todavía. Pues voy de Flow azul marino. Pero claro, ellos van en Flow rosa, ¿eh? Vamos a Flow guardaespardas. Rosa chicle de menta. Chicle de fresa. O sea, esto es para que se nos vea de 5 kilómetros. Y así el dueño, pues, nos vea. Porque te voy a enseñar ya lo que es el sitio. Lo que es las paredes. Todo súper sellado. En plan, como que parece imposible entrar. Pero es que ahora vais a flipar con cómo se entra. Porque se entra caminando. O sea, yo pensé, bueno, hay que hacer un grimpeo aquí, una lanzada. Pero no. Se entra caminando muy de buen rollo. Lo que no sé es si... Hay cosas chulas, sí. Yo diría primero de entrar de buena fe. Tranquilamente. Comprobarse y alarma. Porque lo mismo hay alarma dentro, ¿sabes? No sé. Vamos ahí con cuidado. Y vemos lo que pasa. Estamos ya en la parte de atrás. Y literalmente para entrar... Es que mirad, ¿eh? O sea... Entro por aquí. Estamos aquí. Os enseño la discoteca en 3, 2, 1... ¡Tchanán! ¡Tchanán! ¡Vaya aspecto de sonido, hermano! ¡Vaya fulip! ¡Qué guapa está la sudadera, bro! ¡Madre mía, eh! Seré yo, ¿no? También. Una persona guapa con sudadera guapa. Más por más es más. Sí, aquí ya hay cosas, ¿eh? ¡Uf! ¡Ostras! ¿Qué se calienta aquí? ¡Chil! ¡Buenos grimpeos, eh! Aquí se puede calentar aquí, José. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos calentando, vamos viendo... ¿Qué hacemos? Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Es que, claro, si nos echas, lo suyo sería llevarte algo hecho, ¿sabes? Yo desde Turquía he aprendido eso. Lo que veas, lo haces y lo que dure. ¿Se ha pasado hasta aquí? Aquí me voy a dejar medio tenis, ¿eh? Voy a dejar aquí mi mochila LR. ¡Qué chula que está! Claro, pero aquí el tema de brazos es una locura. ¡Qué dolor! Pero para los pies yo creo que bien. ¿Va a darle mi bro al brazo? ¡Qué brazo! ¡Calla, calla! ¿Qué brazo? ¿No vas a calentar haciendo brazos? ¿O vas a apreciar directamente? ¡Vas a apreciar! ¡Va a apreciar! ¡Va abajo, a abajo, a abajo! ¡A la super, a la super! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Oh, yeah! ¿Tú qué tal la va, eh? ¿Se vuelve, se vuelve? Vuelve y todo. Tienes que colocar la hamburguesa aquí. No, es que estamos totalmente fríos, ¿eh? ¡Yo! Ya si me echan, he hecho algo. Ya, algo ha hecho. ¡Oh! Ten cuidado que con esa propulsión llegas al suelo, ¿eh? Ahora sí puedo saltar mal. José, te digo un truco para que no molesten las cuerdas de la sudadera para hacer parkour. ¿Qué cuerdas? Las cuerdas de la sudadera, metes arriba, arriba, arriba. Voy, voy, es que tú también me molestas. Ah. ¡Qué molestón! Truco para parkour, chavales. Eso para adentro. Ya está. La sopa dentro, me cago. Dele, dele usted. ¿Chill? ¿Y la vuelta? Sí, sí. ¡Cabrón! En mi cara se lo ha tirado, ¿eh? ¡Hostia, qué asqueroso! ¡Asqueroso! Voy. Dale. ¡Chill! Calentamos de una, o sea, no hay calentamiento. O sea, la zona ha molado tanto que es pim, pam, pum. Está bien, está bien. Pero sin tocar, da respeto. Venga, venga. De una. ¡Vamos! ¡Ese saltillo! ¡Ay, qué hace! No he medido la distancia. Pensaba que me iba a dar con la mano así un cebollazo. ¡Puah, típico de que te da! Y luego, y luego te tiras tres meses con el dedo mirando para Santorini. Bueno, vamos a bajar, ¿no? Sí, te acabo. Sí, te acabo. ¿Va acá, José? Vamos a hacer brazo. Luego, yo si queréis... Las tres videodiarios, chavales. ¿Vosotros? ¿Tanís la alarma puesta en el móvil para el videodiario? Pues yo sí. Tengo a las tres cuartos. Las tres, chavales, video diario. Vámonos. Si os pongáis la alarma para entrar, os hacéis todo. A ver, la prueba, la prueba. ¿Te ha hecho daño ya? Hermano, eso no va a ser el brazo. Va a ser el que haga la plancha. Claro, va a ser el que se quede y luego suba. El que se quede la plancha arriba, tío. A ver, me voy a solamente colgar a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Dio! ¡Hermano! ¡Dio! A la prueba. ¡Hostia, chaval! ¿Cómo te has cogido? A ver, voy a hacer yo la prueba, pero es que yo con mi dedo roto. ¿Eso es rehabilitación? De atrás no te puedes coger ni de coña. Tiene que ser de aquí. Ahora voy a hacer prueba yo. Porque veo que todo el mundo hace... ¡Ah! No, no, pero salta. No es lo mismo colgarte que saltar, bro, ¿sabes? Ya es así, ya va. Es como que noto que te puedes abrir la mano en un momento, ¿no? En cualquiera. Bueno, bueno, bueno. A ti te he visto fino, ¿eh? ¿Tú qué dices? Vamos, suba. Pero no es lo mismo esta potencia que la de atrás, ¿sabes? ¿Discoteca? Ya miras tú de dónde viene esa música, ¿sabes? ¡Qué raro, tío! ¡Madre mía, socio! Está, está, dao. ¡Qué perezón, bro! Ya, es que yo me he subido ahí, ¿sabes? Y he dicho, uy. Vale, es que el truco tiene que ser, bro, llegar lo más suave posible. El truco ya está. ¡Oh, ya está, ya está, ya lo tengo! Dale, dale. Dale, dale. Estoy hypeado, ¿eh? Te voy a caer al lado tuyo, dale, bro. Porque voy a ir a una esquina para cogerme diferente. Me voy a coger así. ¿Qué dices, pa' eso de loco? ¿En serio? ¿Eso es lo que estás pensando? Claro, en plan, para fallar, irte con el codo aquí. Este tío está lao, bro. No es lo mismo de impacto así que así. ¿Sabes lo que falle? Te voy a caer con el codo, bro. Este tío no está bien. Venga. O sea, el codo, mira qué cerca se queda, ¿eh? Ahí te hay que ir a enganchar de verdad. Sí, bro. De verdad, de verdad. Tengo curiosidad de ver este acto. Qué paranoia, ¿eh? Madre mía. Ahí quedó, ¿no? ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Hola! No se ha callado la boca, ¿eh? Me he ido loco con este palo. Pues digo que me ha doliado más la derecha que la izquierda. Yo en la vida voy a ir. Yo tampoco la haría así. O sea, veis de normal y mucho a eso. ¡Qué chaval, esto! ¡Qué locurón! Venga, va. Es que ha ido muy suave, cabrón. Y me he notado fuerte. Ve tranquilo. ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Hola! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Se ha movido un poco el muro, bro. Casi me doy, casi. Bueno. ¡Está tan poco! Me he rozado, pero no he metido. Oye, yo igual, creo, ¿eh? Chavales, y si bajamos lo que es a la parte chula, porque a lo mejor no echan y solo hemos estado aquí. Pero pues... No sé si quiero hacer el brazo. No, no, no. ¿Qué va? Me estoy recuperando del dedo para hacer este brazo ahora y partímelo por la mitad. ¿Qué va? Oye, rehabilitación buena, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que hasta para mi rehabilitación esta es demasiado ya. Imagínate. ¿Cuál es tu mano mala? La derecha, la buena. Ay, vale, vale. Vamos a bajar por aquí. A ver lo que hay por abajo. Lo malo es que todos los muros son que te desguazan la mano, ¿eh? Literalmente. Uf, pero está curioso, ¿eh? Madera también que se rompen. ¡Hala! Está diabólico, ¿eh? ¡Hula! Hostia, ¿eh? A ver, todo tipo que baja y luego no puede subir, ¿eh? Vaya. Y si puede subir es porque ahora es un bombero que te lanza ahí sucio. Te da con los dedos. Hostia, ¿es verdad? Dios, es que literalmente si bajas aquí... Salvo que te hagas una escalera humana... Bueno, en verdad sí, bro, ¿eh? Se tiene que poder de alguna manera, bro. ¡Qué locura, eh! Hostia, ¿eh? Bueno, esta sería la con el patio del discotequeo. Aquí hay muchas fiestecillas. Me voy a asomar a ver cómo está la cosa aquí. Súper chill. Mi coche está ahí. Todo bien. Ya. Vamos a no asomarnos mucho igualmente. Esa se lo va a comprobar que está todo correcto. Y luego aquí... Está interesante, tío, la cosa, ¿eh? Tiene que haber reto si no se parte la madera esa. Si ves que todos los enganchos son de que te revientan las manos, tío. Justo que ellos no. Claro. El brazo aquí lo hago. ¿Vamos para abajo? Sí. Vamos. A buscar el parco. La zona está interesante, tío. Lo malo, de verdad, que las paredes para nosotros son una putada. Porque si fuese otro tipo de pared, habría 300.000 cosas por todos lados. Qué pena. Entrar dentro, eso creo que va a ser el reto del día. Pero no sé yo si seremos capaces de bajar. Y no solo de bajar, sino de subir. De hecho, esta mañana hemos tenido un problema. Porque hemos subido y Badini y yo no podemos bajar. Y ahora el problema puede ser que bajamos y no podemos subir. Impresionante. La madera. No, no, pero que esto está lleno de reto. Muy duros, tío, ¿eh? Mira, vas corriendo por aquí a hacerse los brazos. Pa, lanzada, pa. Bro, que eso es borde que te rompe, tío. Ay, es verdad, bien hot. Mira, aquí está bien, bro. Esto de aquí está bien, esta pared. Esta está chill. Dios, ojalá todas las paredes así, tío. Oh, ¿está bien, chavos? El subido, ¿eh? Están aquí. Qué limpeo. Está chulo. Hemos escuchado un pito de coche. Está en tono de llamada. Pero no sé. Se va a asomar el barín. Era un coche rando. Creo que había pasado. Ya está. No hay problema. Uf, qué tensión ha habido por un momento. Ha habido silencio incómodo de me echan, no me echan, me de la fuga, salgo. Es que todo es subida, ¿no? Todo doloroso. De hecho, mola lo que es que esté así, engancharte, moverlo. Eso. Voy a subir muy lento. La pone en su sitio. Ah, ya está. Bueno. Se queda con la mano con el polvo. Es que eso duele. Guadal. Flipas, ¿eh? Dios. ¿Duele mucho la mano? Un poquillo. Es zona anti dedo roto, tío. Madre mía. Lanzada ahí. Hostia, tío, espérate. Claro. Tienes que poner el pie izquierdo arriba. Es que ¿cómo has hecho el cambio? Pí izquierdo arriba, Vadim. Tienes que... Ya está, mira, sí. Pero, bro, la ventana se te olvida. Vadim. La ventana. Cabrón, ahí ya está, claro. Vale, era mucho más fácil de lo que parecía al principio. Exactamente. Aquí lanzada allí, ¿no? Sí, pero ahí tienes que llegar con la izquierda. ¿Con la izquierda ahí? Sí. ¿Cómo con la izquierda? Para luego hacer lanzada con la derecha ahí. Ahora, ¿no? Mira, ya. Ah, vale. Ah, vale, vale, vale. Vale. Dios, cómo me duele esto, bro. De hecho, no te ha costado nada, ¿eh? Lo que me duele es el interior. Dios, aquí la gente entrenando full. Es un codazo, ¿eh? Sí, ¿no? Dios. Ya, primer brazo no lo he hecho. Es que esta escalada está guapa, ¿verdad? Enseña las manos, tío. Que duelen, que flipas, tío. Yo, sobre todo, mira, se te quedan las marcas por ahí. Mira, la herida ahí. Uf. Uy, ¿qué pasa ahí? Vamos a hacer eso, sucio. El Jose hizo una locura, bro. Vamos para abajo que la veáis. Os comento, chavales. El reto que ha visto Jose es grimpeo. A la tubería de allá arriba y ya puedo subir después. Claro, grimpeo está probando desde arriba para que no se caiga ni nada. Que te cabe una mano encima de la otra. Entonces, sería literal. Yo metería derecha, izquierda, arriba y lanzada. Primero, llégalo. Lo bueno es que esto para una pata aquí está magnífico, ¿eh? Sale volando, ¿eh? Dios. Dios. A la primera. Hola. Vale, pues sí. Joder, ¿eh? Altísimo. Está bastante alto, ¿eh? No, 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 bro. Es que no veas. Si levantas la mano son como dos metros y pico, ¿no? Por lo menos. Sí, claro. Y aún quedan otros dos metros, más o menos. Dios. Muy alto, cabrón. Yo pensaba que no, pero sí. El Jose sería en plan, sí, está alto. Pero lo voy a hacer. Dios. Dios. Hermano, ¿qué pasaba, eh? ¿Por qué ha subido tan fácil? He flipado, tío. Me ha encantado verlo. Dios. Hermano, qué guapo, tío. He subido cinco metros en dos segundos, bro. No, bro. Claro que el perro creí con las dos manos de una. Hostia, qué tío, ¿eh? No, tío. ¡Eso! Dios. Qué bestia, tío. Vale, chavales. Hay un poco de cambio de planes porque ha subido alguien que dice llevo un rato dando la vuelta y es que quiero bajar. ¿Qué es lo que pasa? Da un morbazo porque vemos que la bajada es súper complicada, pero es que la subida hay incertidumbre total. Pero es que hay cristales hasta en la madera. O sea, me he cogido de la madera y me he clavado esto. Me lo he tenido que sacar a pulso. ¿Todo tu sangre? Mira, sí. Un poquito. Mira, está empezando a salir ahora. El otro también un poquito. ¿A ver, otro dónde está? Ah, es verdad, aquí también. Ya me lo he sacado. Claro, es que aquí estos son... No toques, no toques, no toques. Que ya, que ya, que ya. Bro, bro, es que me lo he clavado haciendo eso, justo eso. Ah, vale, espectacular. Entonces, lo malo de aquí es que no es el típico 180, o sea, que te descuelgas y te tiras, sino que aquí el enganche, aquí esto, está así, entonces tú te enganchas aquí y te haces... Y te caes. Entonces, no lo he hecho nada. Claro, entonces la movida es cómo bajar. Porque, claro, tenías que engancharte de aquí y tirarte al suelo porque es que, si os dais cuenta, no hay ninguna parte para poder saltar porque está todo lleno de sillas, lleno de cochambre. Y es una movida, entonces, el caso es que imaginaos que decimos, venga, va, bajamos de una y luego abajo no podemos subir. O que, por lo que sea, se rompe algo bajando, hay una caída, te doblas el tobillo aquí abajo, porque no hay salida, chavales, no hay salida, ¿eh? Estoy turbiao, turbiao, la verdad. No sé lo que va a pasar aquí. Hemos estado un rato debatiendo fuera de cámara porque estamos muy rayados, no queremos quedarnos atrapados ahí dentro porque sería bastante patético, la verdad. Estamos limpiando aquí los cristales que hay en la esquina. Está Josef, que es la persona que más pilota estas cosas, valorando las diferenciaciones. Aquí parece que está limpio, ¿verdad? Limpiando esta zona para bajar por esta esquina. Pero, claro, es que si por lo que sea te tropiezas, esta venta a las sillas, al cristal. A ver, primera mago. Si no se parte nada, esto no me da confianza. A ver, lo bueno es que eso es una pieza entera, ¿sabes? Claro, está soldado, bro. Esto no se parte, tío. ¿Ahora qué? ¿Dónde está enganchado? ¿Dónde está enganchado mi colega? No sé. ¿El mano? Ah, vale, hay otra viga, ala, debajo. Sí, pero es que el enganche de los dedos... A ver, aquí, coge mis tamaños, eso es... Que no se me parta esto. Tú coge lo que es eso, no se me parta. Todo esto. ¿Vale? Ya que dice cógeme eso, como así. ¡Hala, hala! Mira, ¿dónde que me estás? Está en otra viga. ¿Ya está? What the fuck? Bueno, ya está, no, pero bien. Y está alto, ¿eh? Es el de Javier, ten cuidado con el de la mano izquierda, ¿eh? Hostia, el flujo que acaba de tener para quitar eso. Ya puede saltar esto, ¿eh? No importa. ¡Yo, mi colega! Hostia, hermano. El flujo que cojones. Aquí estoy. Que acabo de bajar por ahí. Dios, hermano. Es que lo apunto con la GoPro y parece que estoy vacilando. De que he bajado por ahí. Eso es, sí, 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 sí. Entre, entre la altura y lo que hay es que no tiene sentido, hermano. Oye, voy a ver, levanta la puerta, bro. Si levanta eso, ¿no? Hermano. Voy a ver, bajado, bro. ¿Qué va? Está soldado, hermano. Está soldado el hierro, hermano. Por ahí no se puede salir. Ferran. Dale, sub. Ahí. Mete, mete cuerpo. A la derecha tiene otra viga para el otro pie. Ya, ya, ya. Uf. No, no, ahí no hay. Ahí no hay. Es con la derecha. Tienes que meter el pie derecho. Hermano, el pie derecho. Sí. A una viga que tiene en la derecha. A una viga que tiene en la derecha. Abajo. Allí. Ahí el pie derecho. No, la mano esa no. Sí. Ahí es pie derecho. Allí. No, pero un poco más. Ah, vale. Ahí. Y ahora, la izquierda, la mano la tienes que meter por debajo. De la viga esta. Vale, vale, vale. Pero no te apoyes mucho en el pie izquierdo, que está en un yeso, cabrón. Lo estás rompiendo. De hecho. Ahí. Esto. Lo tienes. Haré. Ahí. Haré. Una, dos. Y... Vaya salto de peso. Si te estás marcado. Espera que me pega. Toma. Madre mía, chacho. Qué nervioso estaba yo ahí en mitad, ¿sabes? Poco más y no bajo, bro. Poco más y me tengo que tirar al suelo, socio, porque ya la mano se me estaba cansando. Bro. Es difícil. En situación actual, José ha podido salir con una técnica de locos. Encima es el más alto. Ya ha llegado arriba sin saltar, pero encima súper milimétrico y súper límite. Badín se ha quedado una cara abajo en plan de, hostia, esa escalada. Está Badín abajo solo. Buscando las maneras. Bro, ¿podrá salir? Sí, yo creo que sí. Pero hay que forzarse. Estábamos escuchando a paso. Dijimos que hay un coche nuevo. Justo aquí. Que ya me dirás tú lo que hay aquí. A lo mejor casualidad. Pero sería una casualidad muy rara, la verdad. Vamos a bajar al final, ¿eh? Muy suelo asomar más, ¿eh? Sí, sí. A ver. Vamos a bajar al final. ¡Oh! Vamos a ver las palomas de hierro, esta. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, esta, la izquierda, abraza esto por dentro. O sea, la mano izquierda. ¿La mano izquierda? Aquí, por dentro. Te cojas de allí. Y esta, aquí, en lo rojo. En esto. O sea, no entras por ahí. Ahí. ¿Sabes lo que te digo? O donde tú quieras entrar, claro. Lo que pasa es que yo, como me ayudo de estos rojos con la derecha, pues ya estoy ahí. Es ocasión, tío. ¡Oh! ¡Qué rudia te va a tomar ahora! ¡Sos putos son los pates! ¿Te daño? No vas a ser tan tonto. Nada, en la espinilla. ¿Qué momento, bro? ¿En qué momento? ¿Cuál? Creo que había alguien ahí. ¿Estás entrando? He escuchado una llave, pero hoy me ha venido c***** yo vivo. Se ha marcado aquí. Vámonos. Todo, 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 todo. Eso, claro. ¿Qué han por ahí arriba? Están ahí abajo. Están debajo. ¿A la coche nos lo han dicho? Que hemos reventado todo. No, están hablando de gente, ¿no? O de vosotros. ¿Por dónde? ¿Qué tiene llave? Están abajo. ¿Qué hacemos? Mi móvil. Tengo el móvil allí. Dios, va a di. Tengo el móvil allí. Ellos no lo van a ver. Ahora lo cogemos rápido. Ahora os cuento la situación, pero flipáis la movida. Flipáis. El buddy va con el móvil. Me van a ver, bro. Por el muro, por el muro, por el muro. ¿Quién era el agujero este? Pero por el muro rojo. Tengo al Bobby allí. Está la gente abajo, tío. Está la gente abajo. Pero me he imprimado bien. Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver, acríbal. Vamos a pasar por la puerta. A ver lo que pase, por favor. La puerta abierta, chavales, que se venga, vamos. Vamos a irnos de aquí un poco y explicamos la situación. Es loca, ¿no? Lo siguiente. Vaya suerte. Lo que pasa es que estuvimos quedados por una cosa. No has podido hacer el reto. No, no es por eso. Ahora digo por qué. Es el reto grande. No, no, no. Hay varias cosas para comenzar. En cuanto nos alejamos un poco, paramos. Chavales, quedaros porque es que no sé lo que se habrá escuchado en la conversación, lo de dentro, porque acá ha sido todo de repente. Vale, chavales, os cuento la situación porque no sé qué se ha grabado. Ha pasado todo muy deprisa. Y es que yo estaba a punto de bajar. Yo estaba abajo esperando a mi colega. Y de repente escucho unas llaves. Cerca mía y digo, no puede ser que esta gente tenga llaves. Digo, no creo que las tengan ellos. Entonces, tiene que ser la persona que es dueño del local. Mínimo, bro. Justo antes de pasar todo esto, me dice el Vadín. Hermano, yo para subir, no sé, tal. Yo diciendo, hermano, tú subes, que yo creo que tú subes. Y de repente, después de esa rayadera, lo veo ya, lo que es, con medio cuerpo arriba. Claro, si vosotros pensáis que de repente, sin avisar al Vadín, sube. Todo rojo, todo agobiado, pero todo estresado. Y digo, ¿qué pasa? Y digo, hermano, hermano, están habiendo con llaves, están habiendo con llaves. Y digo, vale, ahora esto me cuadra. Y digo, vale, pues vámonos. Y estaba escuchando la conversación y han dicho literalmente, es que no sé si estará en cámara grabado o no. Se han colado con cuerdas, han reventado todos los cristales y han roto todo. No sé si se refería a, en general, o que nos quiere echar ahora la culpa a nosotros de todo lo que está roto. Vaya, pues no hubiéramos tenido que echar rato para dejar eso así, ¿sabes? Menos más que está todo grabado, que no hemos hecho nada. Hemos hecho escalar, subir, bajar y ya está. Entonces, no sé si estaban hablando o estaban grabando, pero capaz que de repente nos llega una denuncia o lo que sea, de que no echan el muerto a nosotros, de que todo eso lo hemos roto a nosotros. Qué va, hombre, la policía no es tonta. Espero. Es que, pero tú no has escuchado la conversación, José. Sí, sí, más o menos. Pero encima, muy concreto, no han bajado con cuerdas, lo han reventado todo. ¿Sabes? Una cosa es que esto está reventado, pero han bajado con cuerdas. Sí, ya hay mentiras, porque las cuerdas son estas. Aparte de eso, ¿qué cuerda? Y aparte es que no tiene ningún sentido, pero yo me he mosqueado en el aspecto de eso, que nos están echando la culpa de algo que no hemos hecho, tío. Todo mentira, señor juez. O sea, el tío está aprovechando el dueño, estar aprovechando. Para empezar, es que le han dado el chivatazo del bar, seguro. Yo lo que estoy flipando fuertemente es que esté la GoPro en el S del móvil también. Yo también, tío. Llevo un rato ya mirándola y... Entonces, claro, decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? No se ve qué hacer, porque estaba por yo salir y decir, oye, que no hemos roto nada, ¿sabes? Tú imagínate. Buah, chaval. Vaya vuelta a la tortilla le da a mi colega. Pero no, es que no sé dónde hacer los tiros, pero me está dando impotencia. Las mentiras me han dado mucha rabia, os lo prometo. Que ahora, que lleve se abandonó no sé cuántos años y de repente quieran excusarse. Los puestos del parkour vinieron con cuerdas, lo han reventado todo. Lo hemos reventado todo, ¿de qué? ¿De qué? ¿Su payo? Así que, nada, hemos estado como un videojuego ninja, en plan agazapados. Pero es que encima yo me he dejado el móvil en un muro justo al lado y el badín dice con todos sus huevos, yo voy, hermano. Y se va así como un videojuego de espías, lo coge, nos vamos y creo que no nos han pillado. Yo creo que si no, hubieran gritado, ¿eh, vosotros? Literalmente, estando dentro de donde han entrado con llave, hemos salido, hemos salido, nos hemos subido al coche y nos hemos ido y no nos han olido. No han dicho nada. Encima, hemos hecho la trama de pasar muy descarado. Hemos pasado por la puerta hablando, riéndonos, en plan de... Porque una persona que tiene la culpa de eso no pasa por la puerta, jiji, jaja. Y nosotros lo hemos hecho así y no ha pasado nada. Ya me jodería ser el que está ahí y ve este video, ¿sabes? Y menos más, chavales, que está grabado, que no hemos roto nada, ni nos hemos roto nosotros, pero vaya... vaya gracia, ¿eh? Vaya gracia. Mucho calor, esto abriga mucho, ¿eh? Esto abriga mucho, demasiado, bro. Yo casi no salgo ahora. Chavales, un abrazo muy fuerte, ha salido bien. No sé qué video será este, pero como siempre hay aventura. Y el del bar, vaya chivatazo has dado, ¿eh, colega? Vaya chivatazo, tío. Es que flipa, ¿eh? ¿Cómo se ha chivado, eh? Ya me ha aprendido. Es imposible, tío. La próxima vez, cuando me pregunten si soy de obra, diré que sí. Y ya, que me voy a Murcia a trabajar. Ni de obra ni nada. Tú cállate. Que no sepa que hablo con confianza con la gente y fíjate lo que me llevo. Y me llevo la sorpresa de que me quieren echar la culpa a mí, a mis colegas. Anda, anda. Veremos a ver si no subo de repente en un par de semanas un video que me han denunciado por esto. Ojalá, en verdad, sin una risa, ¿eh? Que nos llegue una denuncia de verdad de que hemos roto todo eso, ¿sabes? Imagínate. Bueno, chavales, que no soy fuerte y nos vemos mañana. Como cada día esté de la tarde, aventura nueva, aventura diaria increíble. Que cada aventura sea diferente y que tenga su pura esencia. Venga, hasta mañana. A ver si llegamos a Tenerife en algún video, ¿no? Que no llegamos. Venga, adiós.